alfabeto. ¿Qué tal el día? ¿Cómo les fue en el día ahora? Very good. Excellent, Mario. I mean, César, very good. Ah, Mario. Oh, sorry. Very good. A ver. ¿Ha llovido por sus casas, niños y niñas, no? Por mi casa hay llovido recio. Uy, por aquí también. Ha llovido aquí la tarde prácticamente. Ajá, sí. Bueno, aquí desde, sí, desde toda la tarde. Pero very strong. Very good. ¿Usted está aquí en San Salvador o Santa Clara? No, San Salvador. O sea, San Marcos. Ah, ok. Ah, ok. Sí. Estamos cerca casi, somos vecinos, digamos. Sí, puede ver todo. Tiene una parte de Honduras y una parte de Guatemala. Y usted, ¿dónde está Marcos? Ah, soy a Pango. Ah, ok. Very good. Pero hoy por la tarde estuve en la federación. Ah, sí. Ok. En el centro de gobierno. Igual estuvo lloviendo. Sí. No muy fuerte, pero sí estuvo lloviendo. Ok. All right. Noemí, usted está en Santa Ana, me dice. En Santa Ana, Santa Ana. Santa Ana, Santa Ana. All right. Excelente. Very good. Usted está en la, me dijo que usted estaba en la evangélica, ¿verdad? Ahí trabaja. ¿Sí? Sí. Yo doy clase también en la evangélica. ¿En serio? Sí. Sí, pero inicie este ciclo. Ah. Ajá, por eso, por eso. Ahí estamos. De la inglesa a los chicos de la carrera de psicología. Ay, qué bien. Nosotros tenemos aquí en Santa Ana, la facultad de medicina. Ah, ok. Ah, ok. All right. Ajá, ya tenemos 37 años de estar aquí. Bastante. Sí. Pero solo con medicina. Sí. Ajá. Así que ahí estamos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Very good. Sí. All right. Werner, ya vi que entró, pero mire, mire, César no ha encendido la cámara. Qué barbaridad. Algo esconde, ya ves, César. No quiere que lo vea buscando las palabras de internet. Ya va a encender la cámara, ya va a ver. Ya la va a encender. All right. Very good. Irving, hi, Irving. ¿Cómo está? ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Muy bien. Excelente, Irving. Very nice. All right. Augusto. Hi, Augusto. ¿Qué pasó con la cabeza, Augusto? Bye, good evening. Good evening. How are you today? Bye, bye. Thank you. Excelente. Ya tiene falla los demás compañeros ahí. Dijeron good night. ¿En serio? ¿En serio? Excelente, Augusto. Ya le escuché el dedo. Ya lo voy a nombrar el, ¿cómo se llama? El auxiliar de la clase, oye. Bye. Ahí estábamos, teacher. Good evening. Oh, my goodness. Oh, Werner. Werner. Y eso se lo dijo el traductor de Google. Sí. No, no, no. Fallaste, Google. No, ocupo un traductor más avanzado. Oh, perdón. Oh, my goodness. I'm sorry. Buenas noches, todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, a los niños. Buenas noches, que se pongan serios. Díganles, porque miren quién está. It is translator de Microsoft. Oh, my goodness. Oh, Werner. Oh, Werner. Ya que está tomando, este, tocando ese tema, ¿podemos usar el traductor, va? No. ¿O no? Werner. Werner es el que se da el traductor. El título de la escondida. El título de la escondida. No, si lo necesita, pues lo puede tener a la mano, Dianita. Si lo puede. Si quiere, lo puede tener a la mano. Bueno, pero no es que todo le haga al traductor, Werner. Very good. All right, very good. No pónganse serios. Solo es un material de apoyo. Of course. Yeah, whatever. Okay. All right, very good. So, we have Ruben. Hi, Ruben. Ricardo Campos. Andres. Good evening. Nice to see you all in class. Miren que de verdad que hoy vamos a terminar los primeros cuatro días de clase. Yo los he sentido rápido. Yo no sé ustedes, pero yo. Sí. Y así se va a sentir los otros días que faltan. Ya veis, de repente, así como que, ¡eh! Teacher, ya terminamos el primer un poco. All right. Teacher, poco examen. Exacto. Very good. Okay, guys. So, yesterday, we were studying the alphabet. Okay, remember, we were studying the alphabet. Ya vamos a preguntar a Marcos por ahí. Quiero decir a todos. The alphabet, Marcos. All right. And we're also going to practice the question, How do you spell? ¿Se acuerda que ayer hicimos esa práctica de how do you spell? Y cada quien se nombró algo, ¿verdad? Unos con ayuda de traductores, otros no, pero ahí vamos. All right. Perdón, Eduardo. Le prometo que ya no le voy a hacer bullying. Por cinco minutos, no more bullying. All right. Very good. No, me voy a poner nice. All right. Very good. Okay. Hi, Mario. How are you, Mario? I am fine. Excellent, Mario. Very good. I have also Cecilia Yamilet, Rubén, José. Very good. And Ricardo Campos. So, it's very nice to see you guys. All right. So, we're about to finish the first four classes. Okay. So, solo déjeme acá buscar la presentación de ayer para empezar a tomar ya la asistencia y esperar un minutito más en que entren los demás compañeros. All right. Very good. So, guys, we're going to practice, again, the alphabet. But the alphabet is here. Okay. Just let me go get the other stuff here. Give me one more second, guys, please. Okay. Okay. So, I'm going to start taking attendance right now. And then we can go on with what we were studying yesterday. Okay. Just give me a second here. All right. Let's see. Let's begin with the attendance, guys, so we can move on with that. It's been a crazy Friday today. Oh, my goodness. Wait. Let's begin with the attendance. 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 ¿Cómo fue eso? Sí, pero siempre escucho. Just give me a second, guys, please. I'm having some difficulty right now. Just looking for something. I'm just going to show it to you. Give me a second here. I'm just going to show it to you. Esto es de por gusto. Siempre va a haber cola. Un montón de gente que va a llegar con el número. Domingo toca Mr. Donald. All right, guys, I'm just going to call out your names. Please say your present when I take the attendance. All right, can you guys hear me? Okay. Can you guys hear me? All right, very good. Okay, let's see. I'm just going to take it here. All right, so we have Azucena Rocibel Maldonado-Diaz. Azucena's not in. Yes, I'm going to be good. Very good. Thank you, Azucena. Irving St. Fredo López Montoya. Present teacher. All right, Andres Giovanni. Hay una, hay una micrófona por ahí abierta, guys. Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. César. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vásquez. All right. José Armando. Hernández Luna. Present teacher. Voy manejando ahorita, por eso no llego a la cámara. Ah, okay, no se preocupe. Deja cuidado nada más. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campos. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present teacher. Thank you, thank you. Alba Noemí Cortés de González. Alba, no. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher de los reyes que nacieron angelitos. Estamos. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. And Noemí Alicia Estrada de Valle. Noemí. 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 Present teacher. Thank you, Noemí. All right. Solo nos faltan dos compañeros. Igual vamos a estar completos. Igual que el día de ayer. Excellent, guys. Very good. Okay. So, yesterday we were talking about the alphabet. All right. And we were talking about how do you spell. So, today we're going to continue with that. All right. So, José Armando. Ricardo, ¿mencione su nombre? Ricardo Carrillo. Sí. Okay. Sí, lo mencionó. All right. Very good. I'm sorry. De repente fue así como, ah. All right. Ricardo Campos. Alba Noemí. Alba. Estaba Alba y no me dijo present. Alba Noemí. A ver. Si pueden encender sus cámaras. Por favor. Solo José Armando, que en este caso es driving. Los demás encienden sus cámaras. ¿También va manejando, Alba? Okay, Alba. No se preocupe. All right. Very good. Okay. Los demás sí con sus cámaras encendidas. Please. All right. So, yesterday we were talking about the alphabet. Ayer se los presenté en la computadora. Hoy no se los voy a presentar para que a ver si realmente se lo pueden. De verdad. A ver, Marcos, no me vaya a hacer trampa. Oye. Cierre sus ojitos, Marcos. Vamos a ver. Marcos, yo. Excellent, Marcos. Very good. ¿Qué está haciendo? Okay, Marcos. Empiece, pues, con el abecedario. Ajá. Hey. Pero no le escucho. Ajá. ¿Ahora sí? Yes. Okay. Empiece entonces. A, B, C, D, E, F, G, H, I, H, 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 G. Ajá. 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 O, P, Q, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Ya ve, ya casi se lo aprende. Very good. Sí, very good, Marcos. Very good. Excellent job. Very good. Ya ve, ya ve despacito y se lo va aprendiendo. Very good. A ver, Marcos, ¿sabe qué? Y, Marcos, usted se va a ganar su primer sticker de la noche. Ahí está, Marcos. Wow. Okay. Very good. All right, very nice. Okay, thank you. All right, very good. Okay. So, Ricardo Carrillo, díctenos una palabra, spell any word. Todos los demás, con lapicito en mano, Ricardo dicta la primera palabra, luego va Mario. No me van a preguntar el orden, se me va a olvidar. Ricardo Carrillo, number one, Mario, number two, César, number three. All right. Andrés, number four. Rocío, number, Rossi, perdón, Rossi, number five. Cecilia, number six. Va a aportando su orden, que se me va a olvidar. Juvay, number seven. Diana, number eight. Werner, number eight. Augusto, number nine. Marcos, number 10. Noemi, number 11. Irving Zinfredo, number 12. Francisco, number 13. Aquí no le he dado número. Ricardo Campos, ¿ya le di número? All right. A ver, vamos con ellos. Candy, ¿le di número, Candy? No, teacher. Francisco, ¿cuál era su número? 14. All right. Candy, la 15. Usted es la 15, Candy. Oye. Okay. Excellent. Diana, ¿le di número, Diana? Creo que me dio el ocho. Okay. Ojalá, porque ya no me acuerdo yo. All right. Solo a Alvita no le di, ni a José Armando, porque andan driving. All right. Very good. Okay. So, everybody. Disculpe, teacher. Dígame, César. Que no me lo soy. Es que se me está yendo un poco la señal. César. No pasa a escuchar. Es que no me acuerdo. ¿El número tres? I think so. I think it's number three. I think. I think, yes. Yes, César. I think it's number three. Se me pausa. Perdón. No se preocupe, Alvita. No se preocupe. A ver, number. Yes. I'm beginning or no? Yeah. Hold on. Hold on, Ricardo. I was giving the numbers to everyone. All right. Ricardo, ready. Number one. Everybody be quiet. And Ricardo spell. Ajá, Ricardo. R-A-I-N-I-N-G. Repeat. R-A-I-N-I-N-G. All right. Very good. Thank you. Who's number two? Me. Okay, Mario. C-E-L-E-P-H-O-N-E. Thank you. Number three. César, I think it was. Hello, teacher. Hello, teacher. Ajá, César. We're waiting for your word. Can you spell it? Okay. B-I-R-D. All right. Very good. Number four. G-A-M-E. All right. Very good. Number five. Hay un microfono abierto. Number five. W-O-R-K. Okay. Very good. Number six. B-A-B-L-I. All right. Number seven. C-R-O-W-D. W? Excuse me. D. D. All right. Number eight. Who's number eight? Diana. Diana, number eight? All right. Yeah, I think you're number eight, Diana. Le toca ahorita. Ajá. No sé. Es que no la escuché. No sé qué hay que hacer. Perdón. De letrar una palabra, Diana. Yeah. Dice, yeah. O? Sí. We cannot hear you well, Diana. Espérate. Diana, can you try again? No. No. No sé si me can do. All right. That's okay. A ver, la número ocho la dicto yo. A ver. O-C-T-O-P-U-S. All right, number nine. Who's number nine? Who's number nine? And number nine is F. Uh-huh. I-R-E. Excellent. Very good. Number 10. Who's number 10? Yeah. Number 10. Excellent. D-I-F-E. Okay. Number 11. Who's number 11? D-O-O-D. Okay. Number 12. Who's 12? Number 12. Okay. A-R-C-A. A or H? A. All right. Number 13. 14? Voy a dictar. Me tocaba la 10, pero alguien más la dijo, Miss. Okay. That's okay. That's okay. Okay. H-E-A-R-T. Ah, very nice. Number 14. Thank you. 14? C-I-C-C-A. All right. That's it. That's it, guys. Very good. Nadie más? Tenía número? Yo teacher. Okay, Candy. 15. Ajá. B-A-T-H-R-O-R-M. All right. Very good. Thank you. All right. 16? Nobody has 16? No, all right. Because Albita and José Armando are driving. Marvin, I think Marvin. Ajá, Marvin. Díctenos una palabra, Marvin. Marvin, Marvin? C-A-R. Ah, that's very easy, Marvin. Very nice. And where's Ricardo? I think Ricardo left. No, Tío de Ricardo. Where's the Tío de Ricardo? Okay. Very good. Okay. Number one. Guys, what is number one? What is the word for number one? Raining. Raining. Very good. Okay. Number two, what was the word? What was the word for number two? No? Cell phone. Cell phone? Mario, what's cell phone? Yes. All right. Cell phone. All right. Can you spell it again, Mario, please? Repeat, please? Yes. Can you spell the word again, Mario? Cell phone? Can you repeat it? C-E-L-E-P-H-O-M-E. All right. So, Mario, the spelling debería de ser C-E-L-L. Double L. All right. P-H-O-M-E. All right. Thank you. Very good. All right. Number three. What was the word for number three, guys? Bird. Bird. Very good. Bird. Very nice. Bird. B-I-R-D. What about number four? What was the word for number four? At. Uh-uh. What was the word for number four? ¿Quién dijo la cuatro? Game. Game. Right. G-A-M-E. Very good, Andres. Very nice. What about five? What was the word for number five? Work. Work. Very good. Yes. What about number six? Maybe. I need to hear. Who said number six? ¿Quién dijo la seis? All right. Ceci, can you say the word again, Cecilia, please? Table. Oh. T-A-B-L-E. Okay. T-A-B-L-E. Right? Table. Very good. Thank you. Yeah. All right. Okay. What about number seven? Brown. Brown? Brown. Can you spell it? T-R-O-W-T. Crown. Crown. What's the word, Ruben? Multitude. Crowd. Ah, crowd. Like, okay. A crowd. Yeah, okay. Crowd. C-R-O-W-T. Very good. Number eight is What's the word? Octopus. Cerca. Octopus. 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 Octopus is pulpo. Octopus. Octopus. O-C-T-O-P-U-S. Octopus. Really, Mario? I don't know. All right. Very good. Ceviche. Oh, I don't like ceviche. I don't like seafood, Mario. All right. Very good. Number nine? Pirate. Fire. Fire. Very good. F-I-R-E. Very good. All right. Number ten? Gift. Gift. Very good. Gift. All right. Number eleven? Quien tiene la once? Octopus. Octopus. It was good? Quien dictó la once? Noemi. Ajá, Noemi. Can you spell it again, Noemi? El micrófono, Noemi. Your microphone is off. Sorry. G-O-O-D. Good. Good. Right? Very good, Noemi. Very nice. All right. What about number 12? What was the word for number 12? Who has number 12? Quien tiene la doce? Ark. Ark? Air. Air or R? A-R-K. A-R-K. All right. Ark. Very good. Thirteen. Marcos dictó la thirteen. Ajá. What was the word? Quien la tiene? Quien la logró resolver? Heart. Heart. Yes. Heart. All right. H-E-A-R-T. Heart. Very nice. And number 14. What was number 14's, um, what was number 14's word? Car. No, 14? No, la catorce no fue esa. Esa fue la dieciséis. Um. Ajá. What was 14? Quien dijo la catorce? Francisco, right? Francisco, can you spell again? Can you repeat? P. P. Ajá. 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 Sít. Sít. Ajá. Ah, pizza. Yes. What? It is very good. You're hungry, Francisco. Sít, sí. Ajá. Very good. Nice. All right. Fifteen. La dijo Candy, right? Quien tiene la fifteen? Fef. Telefón. Telefón. Telefón dictó Candy? Yes. Díctela otra vez, Candy, quiero ver. P-I-L-E-P-L-O-N-E-S-H-E. Es que todavía algo choca que no veo, teacher. Telefón. All right. Telefón. That's okay. A ver, number 16. What was the word for 16? Alguien dictó la dieciséis por ahí? What was the 16th word? Do you have it? Marvin fue el que dictó la dieciséis. ¿Cuál era la palabra? Car. Car. Very good. And that's it, right? ¿No teníamos más? ¿Eran dieciséis nada más? Yes. All right. Very good. Okay, guys. Spelling is very, very important. Okay. Le voy a enseñar. Vamos a ver esto acá nada más por el repaso que nos toca. All right. So here, guys. Es importante poder pronunciarlas bien para que no haya errores. All right. So here we have, guys, A, B, C, D, E, F, G, H. La H a veces nos cuesta I. No la confundamos con la A. Una cosa es A y otra cosa es I. J, K, L, M. A veces tendemos a confundir la M con la N, M, and N. O, P, Q, R. No digamos air. Air no existe. R. All right. S, T, U, V. Es importante marcar la V. All right. V, 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 V. V, W, X, Y, Z. A ver, Rosy, me levantó la manito. ¿Qué pasó? ¿Tienen preguntas, Rosy? No se me amarró. Okay. That's okay. That's okay, Rosy. Very good. Okay. No, that's okay. So, you have to, like, really memorize it. Okay. Si todavía les cuesta, a algunos compañeros que nos cuesta un poquito más, no se preocupe. Tendré el fin de semana para andarlo cantando ahí. ¿Verdad? A, B, C, D, E. All right. And the rest of it. Algo que también es importante y se lo quiero enseñar ahorita es esto. A ver, cuando nosotros estamos deletreando, we're spelling. Estamos spelling acá. Y, por ejemplo, yo le digo, T, ya lo voy a poner más grande. T, A, B, L, E, table. Tenemos la palabra table. Cuando yo empiezo a deletrear y digo T, pueda que se confunda con P, con D. All right. Entonces, si alguien le pregunta, usted puede decir esto. T, as in, as in, um, tomato. All right. T, as in, tomato. All right. Esto, ¿qué quiere decir? Lo que quiere, usted está indicando que es la T como en tomate. O, por ejemplo, yo le digo, um, bear. Entonces, le digo B, ¿verdad? Y usted me dice, excuse me. Y yo le digo B, as in, baby. All right. Una palabra como conocida para que la gente asocie la B como en bebé, por ejemplo. All right. Entonces, es importante poder decir esta expresión. C, as in, car. All right. G, as in, girl. All right. F, as in, puede ser cualquier letra o cualquier vocal. All right. Siempre diciendo, as in, y luego la palabra que le va a indicar a su compañero o compañera, cuál es la que estaba mencionando y no confunda. All right. Porque a veces oímos T y decimos, dijo D o dijo P. All right. Entonces, para aclarar el error, podemos decir, T as in tomato. B as in baby. P as in potato. All right. Obviamente, busquemos palabras como conocidas para todos y fácilmente, o sabemos la escritura inmediatamente. Okay. All right, guys. You understand that? Yes? Yes. Yes. Beer, 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 beer. Sí. All right. Eso sí, ¿verdad? All right. Very good. Okay. Voy a dejar de compartir esto. Do you have any questions? No questions? No questions. Very good. Okay. So now here, guys, we're going to show you, I'm going to show you the book. Okay, here we go. All right. Okay. Dígame. Este, una pregunta, one question, teacher. Este, algo para poder, digamos, practicar algún, el deletreo. Este, no sé si hay alguna plataforma o algo donde nosotros podamos, como practicarlo, porque de todas las que pronunciaron, yo solamente apenas hice cinco. Pero eso ya es bastante, Werner. All right. Very good. Ya le voy a, le voy a mandar la información, Werner, para que usted pueda buscar ahí, oye. All right. Very good. Ya se lo voy a, ya se lo voy a hacer llegar. A ver, tenemos acá, el alfabeto. Y esto también se puede hallar. All right. En la página 14 es la que habíamos estado haciendo, luego tenemos la 15 acá. All right. A ver. So here we have the same alfabeto, es lo mismo. Okay. So here we have the alfabeto, listen to your teacher, ayer se los dije. All right. And repeat the alfabeto. Okay. ¿Tienen la página 15 a la mano? No. ¿Tienen la página 15 a la mano? Okay. Yo le voy a decir la letra, por ejemplo, number one. Puede que yo le diga M o le diga D. La que usted escuche, make a circle. Okay. Si lo tiene en digital, pues ve ahí como lo subraya en colorcito o algo para poder hacerlo. Y así vamos a ir hasta la número 12. Number one. Ready? Teacher. Yes. Tal vez una, algo para que ayude, porque a mí cuando estuvimos deletreando las palabras, me costó un poco al principio, las primeras tres, porque se oía mucho sonido de fondo. Entonces, eso también creo que, no sé si podemos ayudar a los demás compañeros a cerrar nuestro micrófono, para que podamos escuchar mejor qué tipo de letra es la que usted, o cuál es la letra que nos dice. All right. Porque sí, a mí al principio le digo, no, tuve mucho error. Okay. Porque no escuchaba bien. Sí, de hecho, de hecho, gracias, Marco. De hecho, sí, compañeros, recordarles, es importante tener los micrófonos apagados cuando en su entorno haya como un poco de bulla, ¿verdad? Eso es nada más para facilitar el aprendizaje, tanto suyo como a los demás compañeros. Y cada quien bien sabe el entorno que tiene alrededor, entonces, solo pedirles de favor que tengamos como esa amabilidad de poner los micrófonos en off, ¿verdad? Igual yo los puedo poner desde aquí, pero de repente es como que estarlos poniendo a cada rato es como también a little bit typical for me. Si usted cada quien sabe si tiene como un poco de interferencia a su alrededor, póngalo en off, en si en el caso es así, para poder hacer la práctica. All right, let's see. Creo que ahorita no hay mucha interferencia, solo en la lluvia de mi casa, pero I can't do anything, all right? So, hey, que me manchó mi pizarra. Alguien está traveseando y me manchó mi pizarra. All right. All right, very good. Okay, number one, okay? Sí. Number two. Sí. Number three. Number four. Number four. Number five. Number six. Number six. Number seven. Number eight. D, number 9, A, number 10, I, number 11, E, number 12, J. Okay, all right, a ver, Marcos, number 1, did I say M or did I say D, Marcos, your microphone, Marcos, excellent, very good, Noemi, I said P or I said V. Noemi, P, excuse me, P, are you sure, Noemi? Me escuchan. Ya, ahorita si. P, P as in potato or P as in, I don't know, vein. P as in potato. Ah, segura? Los demás que escucharon. Me escuchan bien. P, the lighter. P, and I like that. P, P, it was a P as in, I don't know, vein, all right, very good. Number 3, Irvin. Okay. Excellent, very good, all right. I have Diana, number 4, what did I say, R or S? R, R, very good. Augusto, the number 5, dije P or dije Z? B. B, very good. Francisco, number 6, what did I say, F or X? X. X. X? X. X. X, this one, X? X. Okay, all right, very good. Number 7, Werner, I said T or C? A card, yes. A card, yes. A card, very good. Okay, let me see. Andres Giovanni, number 8, what did I say? Andres, what did I say? I don't remember the number, teacher, I just made the circle. Oh, okay, and this one right here, did I say D or L? All right, anybody who has number 8? D. D, right, D, right, very good. Ruben, very good. Ruben, number 9, what did I say, E or A? E. Okay, very good. Cecilia, for number 10, did I say I or U? I? All right, very good, thank you. All right, Marvin, for number 11, did I say E or I? All right, very good, let's see. And the last one, Ricardo Carrillo, I said J or I said G? J. J, right, very good. Okay, very good. Okay, vamos a hacer una práctica más sobre listening, all right? Van a oír un audio y usted va a deletrear lo que escucha, son nombres, okay? Igual, lo voy a poner una vez, luego sin parar, lo vuelvo a poner la segunda vez y luego revisamos, a ver cómo nos fue. Solo déjenme buscarlo acá. Okay. All right. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V? No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. All right. Do you want to listen again? Yes? Escuchamos nuevamente, ¿ya? Okay. Yes. All right. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay. Thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-P-H-E-N. It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. All right. One more time or it's okay? One more time. Okay. One more time. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay. Thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-P-H-E-N. It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No. It's K-A-T-H-R-Y-N. Oh. So it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. All right. All right, guys. Let's see. So we have Marvin. Number one. It's spelled the name, Marvin. Okay. J-O-N. Excellent. J-O-N. That's it. John. All right. Very good. Ruben, number two. Spell the name, please. S-A-R-A. Excellent. Very nice. Okay. Number three. Rosy Diaz. Justo esa no la complete. Ah, okay, Rosy. That's okay. All right. Let's see. Cesar, what do you have for that one, Cesar? Okay. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Very good. All right. Very good. Number four. Yes. Who has number four? Alguien que quiera decir la number four? Nobody. All right. Thank you, Jose Armando. K-A-T. Oh, sorry. That's okay. That's okay. Jose Armando, can you do that one for us, please? Thank you. It's K-A-T-H-E-R-I-N. Are you sure? It's J. Yeah. Y. It's Y. It's Y. Y. Y, 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 Y. It's Y. Yeah. All right. That's okay. Thank you. No, that's okay. Thank you. All right. And who's going to do number five? Werner. Thank you. Uh-huh, Werner. Werner, try not to let me know. No, sorry. K-R-E-S. No. No, I. Uh-huh. K-R-I-S. K-R-I-S. Right, Chris. All right, with an I, no E. All right, very good. Okay, very nice. Was the listening difficult for you? Yes. How is it? A glass of doing it for you? Okay. Amazing. It was good, right? It was운. Yeah, it's easy, right? It's just a matter of practicing here. Okay. Practica. Yeah. Wait. It's a matter of practicing. That's right. A ver. Ok, guys. Vamos a ver esto acá. Hay un micrófono abierto. Thank you. All right, so here we have get to know someone, ok? Page 16. Si tiene su manual en la página 16. How to use possessive adjectives and nouns, ok? These ones right here, guys, we're talking about possessive adjectives. Cuando hablamos del possessive adjectives, in English, all the nouns, they have a possessive adjectives. Cuando usted dice, my name is Cecilia, my name is Alba, my name is Andres, ok? Cuando usted dice my, eso se llama adjetivo posesivo, ok? Que le corresponde al I. You say, I am Jessica, my name is Jessica, all right? Now, for every subject in English, we have a possessive adjective. All right, so for I is my, eso es en su manual. For you is your, for he is his, for she is her, for it is its, for we is our, and for they is their, all right? So I say, my name is, your last name is Cortez, his middle name is Giovanni, her first name is Candy, its, I don't know, its name is Toto, our family is big, their teacher is Jessica, ok? Es importante darnos cuenta que en inglés, por cada pronombre personal, o sea, I, you, he, she, it, we, and they, le corresponde un possessive adjective, ok? So, for I va a ser cual? When I say I, what is the possessive adjective for I? My. For you? Your. Your. For he? He. He is. For she? Her. Her. For it? It is. Very good. For we? Our. Our. And for they? Their. Their. All right? Entonces, tenemos que aprendernos esto. ¿Qué estamos diciendo ahí? Mío, suyo, tuyo, suyo de él, suyo de ella. Es diferente. Yo no voy a decir, por ejemplo, Algo le pertenece a Alba y voy a decir her. Voy a decir his, perdón, porque his is for boys only. I'm gonna say her or she. It's our and their. All right? Ahora, usted puede usar o hacer uso de los adjetivos possessivos para cualquier cosa, no solo para su nombre. Mi nombre es Jessica. All right? Pero yo digo, mi teléfono. All right? Yo digo, nuestra clase. Okay? Yes? Digo, su maestra. De ustedes. All right? So, so we have every possessive adjective for every personal pronoun and you have to know it. ¿Está bien si yo digo, his name is Diana Carolina? No. 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 ¿Cómo sería? Her name. Her name is Diana Carolina. Oh, I say, her name is Augusto. No. 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 ¿Cómo do I say it? His name. His name. His name, ¿verdad? His name, ¿por qué no es mío? His name is Augusto. All right? Okay. So, you have to understand that. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo eso? Yes. Yes? Okay. Vamos a hacer una práctica bien corta. Los voy a mandar a sus grupos ahorita. Con esta poca explicación, hasta ahorita se lo he dado bien corto. Quiero que me hagan oraciones. Una por adjetivo posesivo. Quiere decir que van a ser como siete oraciones. Una usando my, your, his, her, its, our, their. Ojo, no quiero que diga my name is Marcos, his name is Werner, her name is Diana. Eso es muy fácil. All right? Usted ahí, usted puede poseer cualquier cosa, una casa, un carro, un hijo, I don't know, right? So, whatever you want, okay? Lo voy a mandar a los grupos y vamos a hacer esa práctica. Regresamos, revisamos, y luego les sigo explicando acá. Vamos a tardarnos, no sé, no mucho, regresamos y vamos a tomar la segunda asistencia, okay? Pero ahorita vamos a hacer eso. Okay, your groups are open, thank you. Thank you. Thank you. Candi, Alba, um, Candi, Analba. Thank you. 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 Hola, hola. Hola, es que me está fallando el internet, todo se traba. Y está en dos dispositivos, Alba. Es que intenté entrar en la máquina, pero se trabó y ahora no puedo ni cerrar sesión allí, por eso entré después al celular y hoy, vea, ahora sí, ya se activó la máquina. Voy a cerrar quizás la máquina. Alba, pero si gusta, ¿sabe qué? Si gusta, quédese aquí con Candi, porque aquí está Candi. Ah, vaya. Así no las muevo y no se les traba, no vaya a ser que se les vuelva a trabar la inter o algo. Sí, porque yo no pude tampoco, teacher. Ajá, sí, Candi, está bien. Quédese mejor aquí con Alba, ya que aquí están las dos. Entonces sería una oración por cada adjetivo. Por cada, exacto, sí, así es. Teacher, solo una pregunta. Dígame. Este, vaya, si yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, ella es bonita, en vez de usar she, tengo que usar here. No, lo que pasa es que el adjetivo posesivo, lo que hace Candi es que le demuestra que algo le pertenece a esa persona. Ajá. Entonces yo digo su carro, ¿de quién? De ella. Entonces digo her car. O digo su casa, ¿de quién? De él. His house. Ok, así, Candi, oye. Ok. All right, very good. Hola, Candi. Hola, aquí estoy. Compañera, ¿su nombre? No, Alba, porque hay otra Noemi, así que me voy a llamar. Alba, mucho gusto, Alba. Gracias, ya vi que usted es de la tierra natal de mi familia. Así es. Ah, sí, sí. Ok, ahí estoy. Qué buena, mucho gusto. Gracias, Candi. Entonces empezamos con mi, sería. ¿Hay algo que sea suyo? Mi casa. Tu casa, my house. Ajá. Is. My house. Is. El color puede ser, ¿verdad? O el tamaño. Mi casa es. Is small. My house is small. Será así. Es pequeña. Sí. Es mal o es small. Es small. Sí, está perfecta. My house is small. Very good. Bueno, aquí estoy oyendo, ajá. Bueno, necesitamos ayuda, teacher, por cualquier cosa. Sí, aquí estoy, a la orden. Very good. Ahora, your es de tuyo, ¿verdad? Ajá. Sí. Sería, your, your, your car's. Ajá. Carro. Ajá. Your car is gray. Gray. Es gray. No, it's black. Black, blank. ¿A qué hora? Is black. Is black. Your car is black. Okay. Ahora, his, his es de él. Él, ajá. Entonces, sería, entonces, sería, el, sería, her name is, algún alum, el nombre de algún compañero. Por ejemplo, Juan. Entonces, her name is Juan. Creo que así sería. Her name is Juan. El nombre es Juan. El nombre de él es Juan. Es Juan, ajá. Y ahí la podemos repetir. Sería, sería, her name is, el nombre de alguna compañera. Roxana, pongamos. Ajá. No, pero aquí creo que nos equivocamos. Sí, sí. Ya pusimos el de hombre. Sí, sí. Ajá, sería his, no, ahí no es her. Sería his, his name is Juan. Entonces, ponemos her name, que es de una mujer. Ajá. Her name is, el nombre de alguna compañera. Is, por ejemplo, Alejandra. 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 Ajá. Alejandra. 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 Luego dice, it's, de eso, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ese trabajo, is, is, is work. Is work. Ajá. Is work. Is algo pesado, o algo, ¿cómo sería ese trabajo? El trabajo es, perfecto. No sé. Ajá. Is work, is perfect. Ajá. Ahí estamos. It's, sería. Ajá. Y ahora el we, de nuestro, nuestro territorio. Bueno, pero ahí sí no sé cómo se escribe territorio. Nuestro. En inglés. Sería. Es el we. We, ajá. Es con el we. Sería. O. Sería de nosotros, ¿verdad? Ajá, nosotros. No. Entonces, o, o, ¿cómo sería? Nosotros somos campeones. Ajá. We are the champions. ¿Cómo dijo? We. No. O sea, nosotros somos inteligentes también. No, vale. Right. Entonces, sería, o, nosotros. Somos. ¿Cómo sería? ¿Cómo se escribiría ahí? Nosotros somos. No sé cómo es que escribe, cómo es la palabra en inglés. ¿No está ahí por ahí la teacher? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, una pista teacher. Para usar o, somos. Solo que, our, acuérdese que lo que estamos usando es lo posesivo. ¿Qué poseemos nosotros? Ajá. Our, ¿qué? Un carro, una casa, una familia. Una beca. Our, ah, vaya, scholarship. Escola, así, S-C-H-O-L-A-R, y ship, S-H-I-P, scholarship. ¿Augusto, qué le pasó? ¿Se salió del grupo? Ajá. Y esa sería la oración. Our college, our scholarship. Our scholarship, nuestra beca. Our scholarship. Sí, solo deme un segundito. ¿Augusto, qué le pasó? Sí, esa sí, como que se me complica un poquito más. Augusto, ¿me escucha? Sí, ya le escucho. Tengo problemas con el internet, se me está yendo a cada momento. Es así, como que me cuesta un poquito. Ok, ¿y con quién estaba trabajando? No, cuando hizo los grupos, ahí se me volvió a ir el internet, ya no supe con quién. Ah, bueno, entonces si gusta, quédese aquí con las chicas, porque sí, no voy a hacer que lo mueva y lo vuelva a sacar. Está bien, no, aquí me quedo antes escuchando porque desconozco completamente lo que se está haciendo. Ah, ok. Pero aquí me quedo. No, igual nosotros. A gusto, ¿qué es tu mando? Están haciendo oraciones con los adjetivos posesivos. Ah, ok, bueno, me voy a quedar a la expectativa porque en realidad no escuché nada de eso porque se me está yendo a cada momento. Ah, bueno, bueno. Pero me quedo acá a ver si me ayudan algo. Ok. Vaya, compañero, es que nosotros queremos hacer, por ejemplo, una oración con la... They, que es they're, este, con los adjetivos posesivos. Ah, ok, pero estábamos donde are... Ajá, ajá, eso, ajá. Por ejemplo, en vez de they, utilizar they're. Por ejemplo, they es ello, pero vamos a usar el posesivo, que es they're, para formar una pregunta. O una oración. ¿Dónde es...? ¿Qué? Ajá. ¿Ya tenían algunas ya ahí? Sí, 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 esa es la última que nos falta. ¿Sería ellos, entonces? Ajá, correcto. Ok, una palabra. Sería porque es posesivo, ¿verdad? Sí, así es. Sería Dave, utilizando Dave. Algo. Digamos que tenemos por acá, algo que no he hecho. Sí, por acá. Porque es, pero vale, me da, te importa. Ajá. Ajá. Pues solo que falta la palabra, compañera. Ajá, sí. Sí, o sea, utilizando esa palabra, el posesivo. Ah, podría ser como en inglés, ellos practican el deporte. Ok, ajá, ok. Pero acuérdense que ellos tienen que, les tiene que pertenecer a ellos algo. A ellos. ¿Qué les pertenece a ellos? Practice, digamos, tenis. ¿Ellos practican el tenis? Pero no lo poseen, no es de ellos, lo practican. Oh, ya, entiendo. Entonces, acuérdense que ahí tenemos que usarlo, por ejemplo, cuando decimos, my name is, ¿de quién es el nombre? Mío. Correcto. All right, entonces nadie me lo quita, ¿cierto? Sí, ya es posesivo. Ajá. Ok. También podría ser ellos, que son de pupulita. O tal vez, they hear bus, que significa ellos, o ellos tienen bus, o... Significa su bus, ¿verdad? Ajá, ajá, su bus. Ajá. Estaríamos bien con eso, si me equivoco. Sí, no, yo sí. Ahí puedo irme un poquito. Ajá. Sí, está bien. Yo creo que estamos bien ahí. Ajá. Sí. Ya. Ok, ya vamos a llamar a los compañeros. Solo déjenme terminar acá de hacer algo para ustedes igual. All right. Terminaron, ¿verdad? Las, con las, los siete. Bueno, hasta ahora tenemos cinco. Yo había escuchado, no me, no había escuchado bien que eran siete. Candi. Sí. Hola, sí. Cinco. Oh. Ah, no, ya están las siete. Candi. Hola. No. La última, ¿cómo quedó, Candi? Que es el internet. Está saliendo aquí. Dijimos ver ellos, como ellos tienen un carro, o sea, un bus, perdón, que es bus. They, keep. Keep creo que es... No sé cómo es que se pronuncia. Solo diría, their bus. Their bus. Their bus, ajá. Es su bus, ¿de quién? De ellos, ¿verdad? Ajá. All right, vamos a ver aquí. All right, vamos a llamar a los demás compañeros para tomar la asistencia y luego seguir y revisar las oraciones que ellos han hecho, ¿ok? OK. OK. All right, guys. We're going to take attendance right now. Were you able to finish? Marvin, did you finish? Yes. Excellent. Very good. Cesar, what about you? Did you finish? Yes, teacher. All right, very good. Marcos, ¿finished? Marcos, ¿did you finish? Perdón, que tenía el micrófono apagado. Yes. Oh, very good. You were able to finish. Very good. OK, is everybody back with me, ¿ya? Todos regresamos ya? OK, very good. All right, I'm going to take attendance right now de la segunda vez que nos toca tomar la asistencia. A ver, Azucena Rocibel Maldonado-Diaz. Azucena Rocibel. Present teacher. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. All right, Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de Eras Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Thank you, guys. Very good. Solo un compañero nos faltó ahora. Oh, no. Pero súper bien los demás. Se les felicita de verdad. All right. Very good. ¿Cómo les fue con las oraciones? Did you finish? Were you able to finish the sentences? Yes, so, so. All right. Let's see. Diana, can you tell me one of your sentences, Diana, please? My cell phone is an Android. Oh, my goodness. Very nice. My cell phone is an Android. Very good. All right. Francisco, Juan Francisco. Juan Francisco, uh-huh. Your house is nice. Your house is nice. Very good. Thank you. And let's see. Marvin, another sentence, please. His dog is big. Okay. Very good. Interesting. Cesar, another one. He go at restaurant. Say it again. He go at restaurant. Okay. All right. We're going to deal with that one. Very good. Okay. Another one, Jose Armando. Repeat, please. Can you tell me one sentence, please, Jose? One sentence. My car is black. Okay. Very good. Thank you. Ricardo Carrillo, another sentence, please. They are playing in the park. Okay. All right. Let's see. Cecilia, another sentence. My father's name is complicated. My father's name is complicated. Very good sentence. Very nice. Thank you. All right. Nice. All right. Let's see. Candy, another sentence, please. My home is small. Excellent, Candy. Very nice. Ruben, another one. Ruben. Ruben. Carlos watches his car at Sunday. Okay. On Sundays. All right. Very good. Mario Ernesto, can you tell me one sentence? Okay. Oral lunch in the park at seven o'clock. Okay. All right. Rosy, can you tell us a sentence? ¿Cuál fue la última? No escuché la última, perdón. No escuché la última. Una oración. Regálenos una oración, Rosy. Cualquiera. Cualquiera. Sí, no importa. Okay. His book is in the table. Excellent. It's on the table. Very good. All right. Marcos, can you tell me one sentence? Our group, our friends. Oh, my goodness. Okay. Our group is friendly. Very good. Okay. ¿Quién me faltó? Irving. ¿Me dijo una, Irving? Lo veo sospechoso, Irving. Its pencil is blue. Excellent. Very good. Y Werner? Ajá, Werner. Yo sé que me falta usted. No se preocupe. Ajá. It's a... It is writing its book. Okay. It's writing its book. Very good. Okay. Let's see. Albita, regáleme una, Alba. Sería, her name is Alejandra. Okay. Very good. Her name is Alejandra. All right. Guys, very good. Most of your sentence, they are very, very good. All right? Hay algunas que todavía necesitamos trabajar en ellas. Cuando hablamos de adjetivos posesivos, hablamos de que usted o X persona posee algo. Okay? Decíamos, por ejemplo, my car is black. All right? Or her name is Alejandra. My house is small. Your house is nice. Si se fija lo que está diciendo es su casa o tu casa es bonita. Mi casa. Okay. Okay, Andrés. That's okay. That's okay. Thank you for being in class. Su nombre. ¿De quién? De ella. Es Alejandra. ¿Cómo sé que es su de ella? Porque en inglés es her. Nunca va a ser his. All right? Es más complicado en español porque usted dice, su casa. ¿De quién? ¿De él? ¿De ella? ¿De quién? All right? Mientras que en inglés usted dice his house y sabemos que es de él. Decimos her house y sabemos que es de ella. All right? Entonces, para hacer las oraciones con adjetivos posesivos, tenemos que poseer algo. Okay? The class. Our class. Our teacher. My friend. Your mother. His daughter. Como sea. Okay? Lo que estamos haciendo nuestro. Lo que estamos poseyendo en ese momento. Okay. Le voy a enseñar esto acá. A ver. Tenemos esto. No se preocupe por lo que está viendo ahorita. Es esto lo que vamos a ver. Esto no. Es esto. Está al revés. Okay. Let me see. Okay. Possessive adjectives. Okay? They can show possession. Eso es lo que hacen los... Possessive adjectives. They show possession. Usted dice my mouse. Nadie me lo va a quitar. Es mi ratón de la computadora. My cell phone. This is my cell phone. Okay? Your computer. Your cell phone. Your house. Okay? No nos lo quita nadie. So we say they can show possession. Possessive adjectives in English. Okay? Ya vimos que tenemos my. I le corresponde al pronombre personal I. Alright? Our le corresponde a we. Aquí lo estamos viendo al revés de cómo sabe en el manual, pero es lo mismo. Your for you, singular. And your for you, plural. It's the same. His for he. Her for she. It's for it. And their for they. Cuando hablamos de it's, por lo general nos referimos a, por ejemplo, usted tiene una mascota, un perrito, y decimos su casa. ¿De quién? Del perrito. Alright? It's house. O usted tiene un pajarito y decimos su jaula. It's cage. Alright? O su comida, it's food, refiriéndonos a la mascota que usted tiene. ¿Ok? No podemos decir, por ejemplo, no sé, my play. Eso no es nada. Alright? O no podemos decir my cry. No tiene sentido. No puedo poseer un llanto. Bueno, sí, puede decir mi llanto, pero that's true. No hay verbo llorar, ¿verdad? No decimos mi llorar. Mío llorar. No tiene sentido. Alright? My tears, maybe. Alright? A ver. Luego tenemos esto. Examples of possessive adjectives. My dog. Your house. Her uncle. Our Spanish class. O en este caso, our English class. Their friend. Ok? So, ahí estamos viendo en los adjetivos posesivos. Alright? Por lo general, pueden iniciar una oración. En este caso, sí la hemos tratado acá. Alright? Y siempre, después del adjetivo posesivo, va el sustantivo del cual usted, al cual usted posee. El cual a usted le pertenece. ¿Qué me pertenece a mí según esta oración? El perro. The dog. Very good. ¿A usted qué le pertenece? House. ¿A ella qué le pertenece? ¿De quién es el tío? ¿De quién es? A un quarter. Exacto. ¿De quién? ¿De él o de ella? De él. De ella. De ella. Si no dijera his. De ella. Alright? Nuestra. Cambiemos la English class. Our? English class. ¿De quién es la clase? Nuestra. Nuestra. Muy bien. Exacto. Their friend. ¿De quién es el amigo? De ellos. De ellos. ¿Cuántos amigos? Muchos. Uno. ¿No? Uno. ¿Cuántos amigos? Uno. Only one. Si estuviera ese, entonces si fuera sus amigos. ¿De quién? De ellos. Alright. A ver. Solo les quiero mostrar esto. Para nosotros en español, los adjetivos posesivos se hacen de esta forma. Mi nombre y mis hijos. En inglés, el my siempre va a ser my en singular o en plural. ¿Me entienden con eso? En español tenemos dos. Mi nombre, my name. Digo mis hijos, tengo tres. Digo my children. Y ahí no cambia. Es my y my. Quiere decir que en inglés los adjetivos posesivos no se van a, no se le va a poner, no le va a tener ningún cambio como en español. ¿Ok? Su y su, your. Su y sus, his, her, and its. Nuestros y nuestras solo se vuelve our. O sea que hay dos cosas que hay que entender en inglés, no tienen género. Nosotros en español decimos nuestras, I don't know, nuestras hermanas. Si estoy hablando con mi amiga. Pero si ustedes son hombres decimos nuestros hijos. Alright. So, our children in English is our for everybody. Alright. Igual con tú y su, no, no tiene. No tiene género. De hecho los adjetivos en inglés por lo general, en este caso no solo los adjetivos posesivos, sino que cualquier adjetivo en inglés no tiene género. Yo digo big, ella es grande, él es grande y digo she's big, he's big. Big no va a cambiar. Alright. En ningún momento. Alright. So, estos es como para entender un poco cómo se trabajan con los adjetivos en español, los adjetivos posesivos en Spanish y cómo se vuelven en English. Alright. So, in English is only one. Por lo cual es mucho más fácil. Alright. In English, the possessive adjectives, his, her, and their, tell whether something belongs to a male, a female, or more than one person. Lo que está diciendo aquí, que el his le pertenece a hombres y el her le pertenece a mujeres, femenino y masculino. Y el their es para su de ellos o sus de ellos o ellas. Okay. Alright. In Spanish, no. En español, usted tiene que adivinar si es su de ella, su de él, su de esto, su de usted, o su de ustedes. Es más complicado. Alright. A ver. Possessive adjectives. Let's do it in English here. A ver. Para decir mi hermano in English, how am I going to say it? How do I say mi hermano in English? My brother. My brother. My brother. Excellent. Y para decir mis hermanos. My brothers. No. My brothers. My brothers. My brothers. Es decir, lo que va a cambiar es a lo que estoy, lo que es mío, mi hermano, uno, mis hermanos, varios, pero en inglés decimos my, que da igual. My brothers. My brothers. Alright. Entonces, lo que lleva el número es el sustantivo, no el adjetivo posesivo. Alright. A ver. A ver, decimos su abuela o tu abuela, ¿cómo decimos en inglés? Your grandmother. Your grandmother. Your grandmother. Is tus abuelas. Your grandmother. Your grandmother. Your grandmothers. Your grandmothers. Alright. So, el your queda igual. Lo que estamos viendo aquí es que va a quedar igual. En singular o en plural, porque en inglés el adjetivo posesivo no tiene número. Alright. Su hijo, sus hijos. ¿De quién? Ah, digamos de él. ¿Cómo decimos su hijo de él? Your son. De his son. Su de él. His son. Con son. His son. Alright. ¿Y sus hijos de él? His son. His son. Muy bien. ¿Su hijo de ella? Her son. Her son. Muy bien. ¿Y sus hijos de ella? Her son. Her son. Her son. Alright. Her children. Very good. Okay. Alright. Igual nos va a quedar con nuestro tío, nuestra tía, our uncle, our aunt, or our uncles and our aunts. Quiere decir que los adjetivos posesivos en inglés no cambian el número. Siempre voy a mantener el my, ya sea que tenga un hermano o diez hermanos. My brother, my brothers. Okay. ¿Queda claro eso? Yes. Yes. Alright. Very good. Okay. A ver. Solo déjenme mostrarles algo acá. Siempre nos vamos a ir ahorita al libro, al manual. Al receso. Al receso. ¿Cuál receso? ¿Puedo hacer permiso de levantarme? No, 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 no se rey, no puede ser. A ver. Ahorita lo abro. En la página que estábamos cuando les enseñé los adjetivos posesivos. Ahorita regreso al libro. What number is it? It's number 16, right? I think it's number 16, yeah. Yes. Thank you. Alright. Okay. Hold on, guys. I cannot share it with you right now. I don't know why. I can't share it with you right now. 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 Okay. So here we have it. So this, eso es lo que hemos estado viendo. Possese, va, y it's my, your, he, her, it's our, their. Okay? Now, in English, we have another way to express possession. Okay? So we can say, vamos ahora a la otra parte del cuadro que está en su manual, possessive nouns. Okay? Y decimos, our teacher's name is Jessica, for example. Pedro's address is Colonia Miralvalle. All right? Melissa Andorra's last name is, I don't know, Hernández. Okay? Entonces, en inglés hay dos formas de expresar lo posesivo. Usando adjetivos posesivos o usando los nombres posesivos. ¿Cómo se hace eso? Con el apóstrofe y una S. Entonces, ¿ustedes han oído o han visto el salón de belleza que dice Amanda's Salón? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Okay. El Amanda's Salón lo que quiere decir es que el salón es de quién? De Amanda. De Amanda. All right? Entonces, Amanda's Salón, está en inglés, obviamente, y es el salón de Amanda. ¿Qué me dice a mí que es de? El apóstrofe más la S. Eso me da, a mí me indica, o me quiere decir, the possession. Okay? So, yo puedo decir, el carro de José Armando. José Armando's car. All right? Al final de Armando, pongo apóstrofe S y luego escribo lo que José Armando tiene o posee. José Armando's car. All right? Hay como un poquito de guía por ahí. A ver, o puedo decir, el trabajo de Werner. Werner's job is interesting. Okay? O digo, la casa de Marvin es grande. Marvin's house is big. Entonces, yo no estoy diciendo, his house is big. Estoy diciendo, Marvin's house is big. Es lo mismo. Solo que hay otra forma de decirlo. Cosa que en español no tenemos eso del apóstrofe con la S. Tenemos el D. All right? La casa de Marvin. Marvin's house. All right? Cuando usamos esta otra forma, usamos los nombres de las personas para decir a quién le pertenece. Yo veo el apóstrofe de Cecilia y digo, Cecilia's pen. All right? Is black. Creo que es negro, ¿verdad? Cecilia. O es azul. Is black. Right? Cecilia's pen is black. All right? Veo los audífonos de Werner y digo, Werner's headphones are red. Son rojos, ¿verdad? Yes? They are red. Very good. Okay? O digo, la pintura de Ricardo que está atrás. Ricardo's paint. All right? ¿De quién es la pintura? De Ricardo. All right? O digo, he's paint. Okay? Una cosa es usar adjetivos posesivos que serían, am I, you're, he's, her, etc. O decir, también expresar la misma posesión, pero usando el nombre, más apóstrofe y la S. ¿Entendemos eso? Yes? Very good. All right. Very good. Let's continue here then. Voy a regresar entonces a la, a la presentación de PowerPoint. Dicimos posesive adjectives. Oops. Bye. There are two ways to express possessions in English. Use apostrophe S to show an item belongs to a specific person. For example, Maria's sweater. Okay? Use a possessive adjective. My sweater. O en el caso del suéter de Maria, podemos decir su suéter. Her sweater. Instead of adding apostrophe S to the owner, Spanish uses this formula. Eso, eso sí como hacemos en español, el suéter de Maria. El de, para nosotros en inglés, es apostrophe S. Okay? All right. ¿Vamos entendiendo con eso? Okay, mire, esto es interesante y es lo mismo que le estoy diciendo. In Spanish, there are no apostrophes. No apostrophes in Spanish. You cannot say, for example, Jorge es perro. You're not going to say that, right? El perro de Jorge, decimos nosotros in Spanish. Okay? The dog of, si lo tradujéramos, lo ponemos en español, decimos the dog of Jorge. Cosa que tampoco hacemos en inglés. Para hacer eso en inglés, decimos Jorge's dog. All right? All right. Very good. Okay, entonces decimos noun plus apostrophe. Okay? A ver. Decimos el cuaderno de Felipe. ¿Cómo decimos el cuaderno de Felipe? ¿Quién me ayuda ahí? Felipe es not book. Felipe es not book. Very good. La hermana de María. María's sister. Excellent, María's sister. Very good. A ver, tengo boy y tengo bol. Ajá. Hágame una oración. The boy lost his ball. All right. Okay, so that's a little bit longer. Yeah, okay. Lo que quiero es que me haga la posesión ahí. El niño y la pelota. Únalo. La pelota del niño. The boy's ball. Thank you. The boy's ball. Teacher and table. Unamos esos dos. Teacher's table. The teacher's table. Podemos decir the teacher's table is clean. Porque mire qué ordenadita y bien limpia la tiene. All right? Teacher's table. Okay? A ver. Hágame un favor. Tómenmele foto a esto. Finished? No. Okay. ¿Qué van a hacer acá? Se van a ir a sus grupos. Y si se fijan, aquí ya está. Grandmother, father, mother y cousins. Y luego hay objetos o sustantivos. Son nombres que podemos usar que esta gente le pertenece a esta gente. Entonces, lo que quiero que una es, por ejemplo, my mother's a hat. Entonces, está usando mother acá con apóstrofe que no está usted lo va a poner. Más la S, más lo que posee su mamá. Una chaqueta, pantalones, un sombrero, unas camisas o blusas, libros, mochilas. All right? So, you're making sentences. Okay? Usando estos nombres que están acá, más los objetos que esas personas poseen. Okay? Esa va a ser la primera que van a hacer. A ver. Y para terminar, igual, solo déjenme revisar algo aquí. Okay? Para terminar, igual, mientras están en los grupos, también quiero que me trabajen. No, en esto no es. En esto de aquí. En esta parte de la página siempre, 16. This part right here, guys. Okay? En esta parte, número 5. One, two, three, four exercises. Van a hacer las dos cosas. Okay? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Yes. Excellent. Okay, so let's go right now. Ya abrimos los grupos. Pueden unirse a sus grupos. Voy a unir a las personas que se habían salido por cuestiones de la Inter. Hola. Puede poner otra vez la imagen donde están las palabras que vamos a usar. Entonces, necesito que se quede en lo que yo asigno a los demás y ya la pongo. Permítame, denme un segundito. ¿Augusto se va a quedar acá o lo trato de unir? Sí. Sí. Ricardo, ya lo mandé a usted también. Ok. Thank you. Rosy ahorita. Rosy ahorita. Rosy es la que me pidió ayuda, ¿verdad? Para que se le... Las últimas tres no las vi. Granmoder. Ahorita voy. Permítame. ¿Dónde está? Ok. This one. Granmoder, father, mother y cousin. Vaya, solamente gracias. ¿Le salió la invitación, Rosy, para unirse a su grupo? Todavía no. Rosy, no le salió porque si la mandé, está trabajando con Andrés, en teoría. Tendría que estar con él. No me ha mandado. No me ha caído. No me ha caído. No me ha caído. Candy, no le sale nunca la invitación, Candy. ¿No le escucho, Candy? Sí, teacher, sí, no, no, no me sale. No sé qué problema habrá, teacher. Dice que a veces cuando es de celular cuesta un poco más. Voy a intentar... Sí, porque a veces sí se me sale. Lo voy a intentar mandar ahorita a un grupo, Candy, oye. Ok. Mire ahí, revise ahí tal vez. Gracias. 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 Le voy a preguntar a la teacher. Hi, Andrés. Hola. No sé si... Bueno, voy a... Para que se vea en el chat... Solo voy a poner acá. No sé si tendría que llevar... My grandmother's jacket o solo grandmother's jacket. Como ustedes dos quieran, Andrés. Si la quieren hacer como un poco más larga... Podría ser... Por ejemplo, my grandmother's jacket is white, por ejemplo. Sí. All right. Sí. Entre más información, mejor Andrés. Vale. Y tengo... Tenemos más dudas con... El apóstrofe en Cousins. No sé si era así como lo escribimos ahí. Cousins tendría que ir al final de la S. Porque ya está en plural. Sería... Sería... Es lo que le decía. Ajá. Sería... Sí, así. Ajá. Así. Very good. Sí. Very good. OK. Les dejo porque Werner también me está hablando ahorita que necesita ayuda, dice. OK. Thank you. Hello, teacher. I'm sorry, teacher. My... Mi compañero, my... Mi compañero, my compañero. Mi compañero, my compañero. Mi compañero, my classmate. Mi compañero, my classmate. What happened? Is that... Is... Is... Is lost. No, Francisco, si era así. Como me lo va a decir, es lost. Pero aquí está ya, Francisco. Yes. Your wifi is there. Yes. My wifi or his wifi? His wifi. Hmm... Mentira, ¿por qué ya regresó? No. Ah, yes. Come back. Hey, Jaime. Tengo el problema ahí con la conexión. OK. No se preocupe. Aquí estaba Werner desesperado. Pero aquí está ya. Calmado. Me dejaron. Pedí... Pedí ayuda. Dije, help me. I know. Yo dije, Werner, Werner. Jajaja. Very good. OK. OK. Thank you, teacher. Sorry. No, it's OK. No, it's OK. Aquí me voy a quedar calladita viéndolo desde lejos. Jajaja. Google, Google. Jajaja. 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 Bueno, estábamos entonces con Fatterjack. Lo que te decía era que no habría que colocarle el you, porque ya estamos, con el apóstrofe, ya tiene la posesión. Solo sería Fatterjack, nada más. Jajaja. 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 que solo colocáramos el... que hiciéramos la relación entre cada uno de ellos. Ajá, pero como verdad que está bien fácil, entonces póngale más información. Por ejemplo, si usted puso Grandmother's, ah no sé, hat, dígame algo del sombrero. Grandmother's box, le pusimos nosotros. ¿Qué? Que son, no sé, interesantes, que son... Ah, ok, como... Como más, más, más info. Ah, ok. Alright. Sí, usted es Grandmother's box. R-heavy, 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 sí, como no, Francisco. R-heavy. R-heavy. R-heavy, sí, very good. Mm-hmm. R-heavy, ¿qué significa? R-pesado. R-ah, pesado. R-heavy, meso. R-heavy, meso. R-heavy. R-heavy, sí. R-Por si los videojuegos dicen, R-heavy, very heavy, y así. R-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. por tu culpa le dieron sorry Werner ya ve que desde ayer usted anda así como que nobody loves you anymore Werner no problem teacher, así se aprende más siento yo excellent positive of course very good ok, entonces estamos con el de Father Jacket información de Father Jacket Father Jacket Jacket pongámosle Father Jacket Broking It's Broking sería, puede ser no sé como está rota la etiqueta de mi papá está rota puede decir it's torn torn es rota como desgarrada verdad desgarrada sí T-O-R-N T-O-R-N T as in tomato T-O-R-N T-O-R-N Torn Torn very good entonces pero siempre se le pone la pautura it sería no al principio sí como decimos por decirle my father's jack father's jacket is torn it's it's torn ajá is nada más it's torn la siguiente sería mother mother Werner do you you're a coach Werner I coach the fencing the fencing yeah especially the foil especialidad de florete o sea en fencing tree tree arm ok sable sable chale yes ep ep espada y foil florete oh my speciality is foil oh very nice do you teach children or teenagers I coach national team ok all right ok lo siento teacher no le entendí no sé si esa era la respuesta no no pero tiene relación I was asking si usted le enseña niños jóvenes pero está en el equipo nacional ya tenemos hay como se dice tener sería bueno tengo tres categorías fui categoría cadet cadet de de los 14 los 17 años sería 14 to 17 to 17 juniors 18 20 ok y seniors 21 up up yeah ah all right nice this is on three categories right ok pero existen but but there are children no yeah there are children yeah infantil like children 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 see the children yeah you category the a night 10 11 oh ok oh ok very nice interesting very good wet man very nice vamos nos quedamos con mother 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 y le ponemos mother hat yo yo sombrero si hat mother hat ahora le colocamos si si rosado si 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 podríamos colocarle como raro no sé como podría ser algo interesante así como interesante no sé y sería extravagante pero raro digamos podría no sé si colocarle raro sería la palabra sería weird 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 yes or you can say strange cualquiera dos cual sería weird o puede ser strange 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 yeah like s-t-r-n-g-e is strange ¡Gracias! 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 Motor heart strain. Y el siguiente sería... Primo, ¿eh? Primo. Primo. Son varios. Sí, co-sign. 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 Aquí podríamos ponerlo. En este caso, podría haber sido, fíjate, de gran modo, en vez de ocupar su... Pero, ¿qué dice? Churz. Podrían ponerle Churz. Para... Sería Co-sign. 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 Ahí la puso difícil, la teacher, porque colocarle la próstata fue una S a otra S. ¡Muy bien! Que ya se fijaron. ¡Muy bien! Sí, teacher. Hace trampa. No, yo no. Los pongo a pensar nada más. Y para que se den cuenta. Ya ve cómo se dan cuenta de esas cosas. Churz. Hay que buscarle una solución. Ah, ya va con el Google. No. Esa regla se la voy a dar yo el lunes. Ah, es una regla. Teacher, una pregunta. Dígame. Yes. One question. The, a... ¿Cómo sería? Tarea... The homework. The homework, this is online in a platform. Yes. It is... Cal... ¿Cómo se dice? Calificación... El sábado. It checks. Tomorrow. Yeah, lo que pasa es que la plataforma se lo califica automáticamente. Entonces, cuando usted lo hace Califica la primera Califica la primera No, va calificando todas No, o sea, me refiero yo Lo hace uno, lo califica, sale mal Y después lo vuelve a hacer y lo hace bien Ya tiene la primera No, no, usted le va a tomar la última Ajá, y luego yo reviso al final Para ver si lograron avanzar En este caso, bien pueden Realmente no es difícil Lo que está para el lunes es el repaso De lo de esta semana Entonces, bien pueden terminar Toda la sección uno, de hecho Ajá, correcto Sería como No, de hecho que yo lo voy haciendo a diario O sea, voy terminando la clase Y ya voy por las tareas Ah, mire, qué niño más estudioso Uf, ni tanto, Ticha Tal vez aplicado Ah, ok Tal vez Sí, ese Ajá, correcto Porque yo lo voy haciendo Claro Hay algunas que uno se equivoca La volvió a hacer Pero el detalle es no saber O sea, el detalle para mí es Me preguntan por qué me equivoqué O sea, por qué me salió mal O sea, qué regla apliqué mal Porque eso ha sido Lo complicado No es tan difícil Pero digamos que ese Por eso le decía yo Algún material de apoyo Algo que pueda Que pueda extra Yo ver Podría ser excelente Ok O algún video Usted me dice Le recomiendo este video De hecho que Hoy estuve viendo Un video de otra clase Fue adelantado Posibles preguntas Qué preguntas Claro, eso es lo bueno Si uno tiene el tiempo Para hacerlo Werner, hágame un favor Si gusta En el grupo de WhatsApp Está mi contacto Escríbame Y ahí yo le voy a Dar información Ah, excelente Ok, guys Gracias Vamos a terminar ahorita Porque ya es hora De ir, ok Sí ¿Qué le pasa a José Armando? Porque está feliz Porque es Friday Ya nos vamos Yo sé, yo sé Yo también Y se ve oscuro No hay luz Qué barbaridad En la fiesta Está ya Marvin Marvin ya se acostó Por eso No, qué barbaridad Ya vamos todos No se preocupe A ver Está con los datos No hay luz No hay luz All right A ver Antes de tomar La última asistencia Compañeros Solo recortarles De las tareas Yo mañana A eso de las 2 3 de la tarde Reviso la plataforma De hecho La tarea 5 Es repaso De todo lo que se ha visto En la semana Entonces Sí pueden hacerlo Y avanzar Y terminar la sección 1 De hecho La sección 1 Sí la terminaríamos el lunes Pero es el repaso De la semana ¿Verdad? Entonces Sí recordarles Si van haciendo La día a día Pues van bien Y si ya se le acumula Un par Pues no se preocupe ¿Qué lo hiciste? Excelente Hasta las 2 3 de la tarde Mañana yo reviso Y paso las notas Que ustedes han obtenido All right Solo déjenme Este ejercicio Que lo hiciste hacer Lo vamos a revisar Lunes ¿Ok? E igual le voy a dar Otras reglas Sobre el uso De los apóstrofes ¿All right? Voy a pasar la asistencia Ahorita compañeros Nos podemos retirar Para que José Siga bailando Ahí como estaba Bien feliz Porque ya terminó Yo mío Mentira Eso es lo bueno De estar en línea Porque ya está En su casita A ver A ver Azucena Rosibel Maldonado Díaz I presenti Thank you Irving Zinfredo López Montoya Present Andrés Giovanni Valdivieso Portillo Present teacher Marvin Ismael Cruz González Present teacher Próspero Augusto De Eras Reyes Próspero Augusto A lo mejor Tenía problema Con la energía José Tomás Escalante Vásquez No José Armando Hernández Luna Present teacher Rubén Darío Vega Gómez Thank you Diana Carolina Doñán Flamenco Present Ricardo Antonio Carrillo Campo Present Cecilia Yamilet Osorio Alfaro Present teacher Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros Present teacher César Mauricio Estupinian Morán Present teacher Ricardo Ricardo Vladimir Campos Márquez Alba Vladimir Campos Ah no Alba Alba Noemí Perdón Alba Noemí Cortés de González Ya le cambié apellido Olvida Juan Francisco Enrique González Present teacher Marcos Giovanni Morán Flores Present Werner Mauricio Reyes Ángel Present teacher Mario Ernesto Merino Enríquez Present teacher Noemí Alicia Estrada de Valle Present teacher All right guys thank you so much for being with me these four days Ya terminamos prácticamente la primera semana de verdad ha sido un gusto para mi estar con ustedes pasen un buen fin de semana si no tienen que salir no salgan y si salgan pues por favor las medidas necesarias verdad cuídense mucho los veo el lunes primero Dios thank you bye bye guys have a nice party time party time party time si podemos decir good night oh si puede decir good night very good good night good night bye guys I'll see you once sweet dreams you too sweet dreams noemí thank you thank you Augusto ahí está Augusto de las all right that's okay Augusto no se preocupe pero le tomamos la asistencia thank you Augusto termine las tareas soy Augusto de la sección de la sección uno de la sección sí ya no me oído creo yo creo que no la escuchó sí yo creo que ya no pero íbamos a recordar mañana temprano bye guys have a good night bye 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 teacher bye bye good night bye good night bye